Milito y Camacho Racing están ganando 2 a 0 Siempre en la fecha número 17 del campeonato de primera división Viene tocando Ruiz Vegetti Villarruel dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, 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 gol Gol Sasa, Sasa, Sabanero Al revés la jugada Vegetti asistidor Villarruel para gambetear al arquero y definir Señoras y señores Lo sufren los mellizos 23 del primer tiempo Gustavo Villarruel lo hizo Ahora Colón le gana